Bienvenidos a las primeras jornadas de Psicología del Deporte de la Universidad Católica San Antonio que se van a celebrar en Murcia los días 21 y 22 de febrero de 2013. Las jornadas están organizadas por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de LOCAM y cuentan con la colaboración de los grados de Educación Infantil y Primaria y Psicología, además de diversas entidades como la Fundación Séneca que con su ayuda hacen posible la realización de este evento. El objetivo principal de las jornadas es ofrecer a estudiantes y profesionales de las ciencias del deporte propuestas y técnicas de intervención y las más recientes aportaciones y puntos de vista en el campo de la psicología deportiva. Todo ello centrado especialmente en la preparación y atención a los practicantes más jóvenes, de ahí el lema de la que parten estas primeras jornadas, una apuesta por la excelencia del joven deportista. Para ello vamos a contar con la presencia de algunas de las personalidades más importantes de la psicología y las ciencias del deporte en nuestro país. Comenzando el jueves 21, el programa científico parte con dos interesantes ponencias. En primer lugar, el doctor Enrique Javier Garcés de los Fallos expondrá su trabajo y las notas más relevantes de su larga trayectoria en la ponencia, claves para el entrenamiento psicológico de los jóvenes deportistas. Por la tarde, la doctora Antonia Pelegrín de la Universidad Miguel Hernández aportará los hallazgos más importantes de sus investigaciones en el área de la agresión y violencia en el deporte en la ponencia titulada Variables Emocionales y Sociales relacionadas con las conductas agresivas y antideportivas en niños aficionados al deporte. Pero además el jueves tendremos dos mesas redondas en las que contaremos con reconocidos deportistas y especialistas. Por la mañana, la mesa redonda, entrenamiento del joven deportista, en la que además de Enrique Garcés estarán Miguel Ángel López, diploma olímpico en las Olimpiadas de Londres y mejor atleta español de 2012, Carlota García, jugadora de voleibol del UCAM, Murcia, de división de honor e internacional en categorías inferiores con la selección española y Juan Alfonso García, entrenador del núcleo de pruebas combinadas de la Federación Española de Atletismo. Por la tarde, la mesa redonda, violencia en el deporte, contará además de Antonia Pelegrín con don Antonio Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del UCAM, don Francisco de la Torre, vicedecano del Grado de Derecho del UCAM y don Vicente Luis Cánovas, jefe de deportes de COPE Región de Murcia. El viernes 22 de febrero comenzaremos con la ponencia Procesos grupales y su relación con el rendimiento deportivo, a cargo de Tomás García Calvo de la Universidad de Extremadura y a continuación Enrique Cantón de la Universidad de Valencia y uno de los mayores especialistas en la materia nos hablará acerca de elementos motivacionales para el trabajo de entrenadores en el deporte de iniciación, aportaciones desde la psicología del deporte. Tras las ponencias llegará el turno de la Mesa Redonda Motivación en el Deporte en la que contaremos con la presencia de Pablo Rosique, director del Servicio de Deportes de la UCAM, un técnico de prestigio como Óscar Quintana, entrenador del UCAM Baloncesto de la Liga ACB y todo un campeón del mundo de baloncesto con la selección española, Berni Rodríguez. Además, durante los dos días celebraremos varias sesiones de póster y comunicaciones en torno a las cuatro áreas temáticas principales de estas jornadas, deporte de alto rendimiento y tecnificación, iniciación deportiva y deporte escolar, actividad física, salud y tiempo libre y aspectos sociales del deporte. Así pues, esperamos contar con vuestra presencia en las primeras jornadas nacionales de psicología del deporte de la UCAM. Nos vemos el 21 y 22 de febrero en la Universidad Católica San Antonio de Murcia.